Rechazamos, no estamos de acuerdo de que se incrementen los pasajes. Un alza de pasajes en Cuenca es lo que temen varios sectores sociales. Advierten movilizaciones si esta medida se concreta. Sí, en efecto, todavía no se analiza en el Consejo Cantonal, pero tenemos entendido que ya próximamente se pondrá a discusión una vez que la Universidad de Cuenca culmine con estos estudios. Que entendemos será de algunas alzas. Entendemos que este estudio va a señalar que es necesario actualizar los precios de los pasajes. La gran mayoría de la población estamos viviendo en una cuestión precaria. Estamos viendo cómo nuestras familias día a día salen a otros países por falta de oportunidades, por falta de empleo, por la inseguridad que estamos viviendo. Aceptar un nuevo golpe a nuestra economía realmente es imposible. Por eso nosotros rechazamos, no estamos de acuerdo de que se incrementen los pasajes porque esto va a encarecer la vida de la población. Hacemos un llamado al señor alcalde, a los señores concejales de que sean sensibles con lo que estamos viviendo hoy los trabajadores y el pueblo. Más aún la gente que vive con menos de dos dólares al día. Esa gente que le corren por las calles, que les requisan las cosas. Esa gente que está en esta situación y que se ven obligados a salir a otros países. Realmente no podemos vivir más en esta situación. El sector del transporte hemos escuchado que plantean mínimo que sea el incremento a 45 centavos. Lo cual realmente es imposible para nuestras economías. Entendemos sus necesidades, pero los trabajadores, el pueblo que no tiene empleo realmente no puede pagar esos costos. Entonces el municipio tiene que ser sensible. Los señores concejales, entendemos que hay algunas posiciones ya importantes de algunos concejales que han manifestado que no apoyarán esta medida y en efecto los trabajadores exigimos eso de los señores concejales y del alcalde que sean sensibles con el pueblo cuincano. Vemos que el municipio tiene recursos importantes para festividades, ¿no es cierto? Entonces creo que el municipio también podría analizarse esta situación para el sector del transporte, pero no afectar la economía de los trabajadores, no del pueblo que no, ya no podemos a dónde más. Cualquier subsidio son dineros públicos, son dineros del pueblo mismo, pero ya no será lo mismo que a cada ciudadano nos toque pagar 40 o 45 centavos. En el caso de que esto ocurra, pues nosotros estaremos expresándonos como siempre nuestra protesta en las calles, pero antes de eso, cuando se va a discutir en el Consejo Cantonal, estaremos solicitando el uso de la silla vacía para exponer ahí nuestra posición. ¿No descarta movilizaciones en contra de esto? Por supuesto, por supuesto, no descartamos eso, llamamos a los trabajadores, a los sectores sociales y populares y al sector juvenil de nuestra ciudad a estar muy atentos de lo que va a ocurrir en las posteriores semanas.